A usted ayer lo detuvieron en la sexta avenida de Comayagüela y lo llevaron hasta el sector de Villadela, sólo por no portar su documento nacional de identificación. Usted menciona que le explicó a los agentes policiales por qué no la portaba, pero en este momento le damos a usted el espacio. Buenas tardes, gracias por el espacio en HCH. Y de hecho me aboqué aquí porque el suceso fue cubierto en vivo, por la periodista precisamente Nirvana. En el momento que estaba siendo yo detenido, ¿verdad? En efecto no portaba mi tarjeta de identidad, que poseo la nueva tarjeta de identidad. Les expliqué el motivo por el cual yo la dejaba en mi vehículo y en ese momento iba precisamente donde dejó mi vehículo, que es el lugar de trabajo. Pero ocurre algo que tengo que... es el punto más vital. La policía tiene todo el derecho de solicitar a un ciudadano, ¿verdad?, que se identifique cuando ocurren dos situaciones. Uno, hay un retén, ¿verdad?, hay una situación en la que uno está obligado a pararse en un vehículo o en una... si va caminando, ¿verdad? Y la otra es si el ciudadano, ellos consideran que está en una situación sospechosa. En mi caso, yo iba transitando por la sexta avenida de Tegucigal, de Comayabuela, perdón, hacia mi trabajo, o sea, iba circulando libremente, como todo ciudadano tiene su derecho. Iba en tránsito y ellos venían también. El único motivo por el cual ellos me requieren a mí, asumo yo, ¿verdad?, eso es lo que voy a decir en vivo, asumo yo, es porque yo utilizo el pelo largo, tengo tatuajes y utilizo un arito, porque de ahí, ¿qué otra situación sospechosa podrían tener ellos para requerirme? Cuando yo iba transitando libremente, iba con mis audífonos, iba con mi mochila hacia mi trabajo. Ahora bien, Marlon, usted ha mencionado que su padre le llevó los documentos hasta la posta policial. Sin embargo, usted pasó las 24 horas justo en la misma y también quiere hacer otra denuncia que es con relación a que en los datos usted estaba como que había sido capturado con otra persona a la misma hora y en el mismo lugar, algo que no había sucedido. Correcto. Y la otra que les tocó dejar a las personas detenidas la posta totalmente haciada por dentro y por fuera. Sí, o sea, imagínense, a la celda donde estuve detenido llegó fiscales, el Ministerio Público, y llegó también personas que son de los derechos humanos. Me va a constatar cómo estaba yo, explicarle bien cómo había sido la situación. Y, de hecho, en ese momento los fiscales se dieron cuenta de uno de los errores garrafales que comete la policía porque la otra persona que estaba detenida por la misma situación de no portar su identidad fue capturada en la colonia Torocagua y yo fui capturado en Villadela y estaba en el reporte que fuimos en el mismo lugar, fuimos trasladores en la misma patrulla por la misma persona. ¿Qué pasa cuando la fiscalía se da cuenta de eso? ¿Les dice cómo pueden cometer ese tipo de errores? Entonces, la policía le contestó de una manera grosera diciendo a nosotros no nos importa, no nos interesa quién viene a dejarlo. Solo cumplimos con el procedimiento. Bien, Marlon. En este momento le agradecemos por trasladarse hasta HCH y continuamos con más visitas a esta hora de la tarde. Gracias, Marlon. Y tenemos los sorteos. Gracias.